La gobernadora Clara Luz Roldán recibió en el aeropuerto a las superpoderosas de la Selección Colombia Femenina de Fútbol, que dejaron en alto al país en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Mira las reacciones en arroba Clara Luz Roldán. El Valle cuenta con la ciclorruta más larga del país. En total son 17 kilómetros de calzada que le permite a los ciclistas transitar seguros. Conoce cómo quedó esta obra en arroba Infraestructura Valle. El Hospital Universitario del Valle es escenario de práctica para más de 2.600 estudiantes en formación cada semestre. Aplia detalles de esta noticia en arroba GoValle. Más de 17.000 vallecaucanos han aprendido cómo usar herramientas tecnológicas con los promotores TIC. Conoce más de esta estrategia en arroba Sectic Valle. Gobierno Digital